Música Durante nuestra visita a las fiestas de la Vendimia que cada año se celebran en Ensenada y en los valles que la rodean en Baja California al noroeste de México conocimos los espléndidos valles de Guadalupe, de San Vicente y Ojos Negros entre otros en donde se producen los mejores vinos de México En cada viñedo la hospitalidad fue el denominador común y así pudimos degustar una sorprendente variedad de vinos y todos de excelente calidad También conocimos el proceso de la elaboración del vino mexicano desde la pizca de la uva hasta los más complejos métodos de su fermentación utilizando tecnología de punta para luego pasar a las bodegas donde en medio de una temperatura ideal el vino reposa pacientemente en barricas de selectas maderas hasta por fin llegar al momento esperado que es cuando podemos degustar sus cualidades acompañando a una buena comida El valle, todo lo que son estos valles son verdaderamente un tesoro nacional que hay que cuidarlo y conforme la gente lo ha ido descubriendo se han dado cuenta de que wow, se puede hacer un vino excelente pero es muy nueva realmente desde el punto de vista enológico aquí las primeras uvas de Cabernet se produjeron en el 70, en 1970 y tanto somos muy nuevos y este ha sido el mejor secreto guardado de México por mucho tiempo ahora está dándose a conocer y yo creo que lo único que va a traer esto es más crecimiento y ahora nuestro reto es protegerlo Todo esto solo es posible gracias al esfuerzo, dedicación pero sobre todo a la pasión de los vitivinicultores mexicanos Después de casi 20 días de eventos, fiestas y catas la vendimia concluye con un extraordinario concurso de paellas Bueno y estamos a punto de entrar a la zona donde se llevará a cabo el concurso de paellas más famoso de todo México y que culmina las fiestas de la vendimia 2007 aquí en esta zona de la península de Baja California, en el norte en Ensenada, en el Valle de Guadalupe este es el rancho San Gabriel de San Antonio de las Minas que es como se conoce a esta zona muy cerca de donde se encuentran todos los viñedos o sea que vamos a entrar para todo el mundo está tratando de entrar porque ya se acaban los boletos paelleros de diferentes lugares de México sobre todo de la península, ¿verdad? ¿Qué tal se van a poner? Padrísimos se van a poner ¿De dónde vienen todos los paelleros? Pues de Mexicali, de Tijuana, de Rosarito, de San Diego, Los Ángeles Lo que dicen que además no son solamente restaurantes No, no es gente particular Es gente particular, sí Y creo que son buenos para la paella, ¿verdad? Muy buenos, lo van a disfrutar Vamos a disfrutarlo, gracias Es un evento tradicional, ya son 16 años este es el decimosexto concurso de paellas y cada vez se pone mejor porque el pique que hay entre incluso clubes como el Club Español y restaurantes y familias y todos conviven aquí en este extraordinario lugar donde podemos ver a la izquierda pues las vides toda esta zona, hay que recordar es apta para la producción de la uva y pues en México los mejores vinos se producen precisamente alrededor de este rancho en estos valles como el Valle de Guadalupe el Valle de San Vicente el Valle de Ojos Negros en nuestro recorrido por los más de 80 puestos de paelleros presenciamos un ambiente familiar de gran cordialidad y alegría todos preparaban, según su opinión la mejor paella del mundo Bueno, ahora vamos a conocer a los cocineros de las castañuelas las castañuelas es una idea creativa, ¿no? Sí donde vemos que son langostinos y es que es un parguito Sí Digamos, ¿en qué porcentaje está ya de cocción la paella? 75% 75% 10 20 minutos más ¿Lo que pasa? ¿Viene el juez y qué toma? Estamos listo toma la muestra del arroz y se la lleva Mira, las reglas son muy sencillas una paellera de 70 centímetros máximo digo mínimo de diámetro usar arroz y azafrán y no usar gas ¿Pero qué es lo que califican? Bueno, califican color aspecto del arroz textura que no esté reventado el arroz que no esté reventado el arroz que tenga buena proporción que no sea chico ni esté muy alargado y que no tenga mucho aceite y que conserve los sabores de todo lo que le metimos a la paella desde carnes y mariscos Bueno, la presencia española sin duda es inminente porque la paella viene de allá de Valencia esos son los típicos ¿Cuál es su nombre? Así es, Roberto Pobo a tus órdenes Buenas tardes Aquí estuvimos tenemos 12 años concursando aquí y nunca hemos ganado Igual Lo único que requiere ya es que el arroz acabe de absorber el líquido el caldo y está prácticamente lista Yo creo que una de las mejores paellas del mundo se come en este evento estamos hablando de paella que es para concurso de paella en que los ingredientes inclusive se han hecho a viajes a México a traer especialmente aquellos ingredientes que no encontramos aquí en la frontera Vamos a estar al pendiente acá de San Sebastián Obviamente venimos a probar al ratito ¿No? Porción especial Nadie se ha enfermado ni nada ¿No? No, no, no Todavía no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El mundo es sancenadense Ahí está el grupo de San Sebastián Tradición familiar es de mariscos puerco costilla básicamente es puerco y mariscos Es la primera vez que Es la segunda vez que participamos ¿Cómo nos fue el año pasado? Este pues nos fue Es el caldo de la paella lo hago con almejas caldo de puro de almejas de marisco y ya lo rebajo como por cuatro horas y ya lo más lo saco lo colo y ya lo preparo ¿Han logrado de algún lugar? Todavía no Nomás habíamos agarrado una de presentación de quinto lugar